Bueno chicos estamos aquí en un nuevo vídeo de Brawl Stars para el canal y en el vídeo de hoy vamos a hacer por fin la misión de Grip de 1000 fichas que la tenía guardada, la quería hacer en un vídeo y por eso no la he llegado a terminar En este caso en este vídeo chicos lo vamos a terminar, recuerdo antes que nada de que si queréis un saludo lo único que tenéis que hacer es ponérmelo por los comentarios Y en el próximo vídeo tendréis vuestro saludo, así que chicos ahora sí que sí vamos con el vídeo Estamos dentro del juego chicos, acabo de elegir el modo de supervivencia en modo solitario y como podéis ver me quedan 5 partiditas para terminar la misión de Grip que la verdad está bastante bien Yo creo sinceramente que son de las mejores misiones que pueden meter en el juego porque al fin y al cabo siempre están metiendo Brawlers, están metiendo modos de juego que al fin y al cabo pues las misiones especiales pues ayudan bastante En este caso le vamos a dar cañita chicos y vamos a jugar con Grip, vamos a intentar ganar las 5 partidas y completarlo en este videíto y le vamos a dar cañita y vamos a ver que tal nos sale y espero ganar todas las partidas que traerían bastante flama Vale chicos, vamos a dar cañita en la primera partida, vamos a ver que tal, tenemos arriba a León, no pasa nada Leóncito, vámonos por aquí, vamos a pillar primero la primera cajita de aquí Lo que tengo que hacer siempre chicos es intentar cargar ulti, me hace gracia porque mirad como dispara, dispara como con una trompeta ¿no? ¿o soy yo? ¿soy yo? o dispara con una especie de trompeta o algo tío Lo que me di cuenta es que era más que con dos básicos en plan me puedo cargar todo Literalmente en plan, hace daño bastante Ah, ah, es que quita mil, es que quita mil, es que no es que quite un poco, es que quita mil eh Ojo que quita mil el bicho este Ojo Ah, está, está Piper muerta, muy bien Piper, gracias Vamos a darle por aquí León por ahí, perfecto Un Grif por ahí, lo mata Bien, 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 vamos a lanzar las cartas Vamos a matar, matalo Grif, ¿qué haces? No sé el Grif que hace Este Grif de verdad, es increíble Este Grif es tonto tío Este Grif es tontísimo, de verdad Este Grif es tontísimo, bro, de verdad No entiendo lo que hace por la vida Vamos a quedarnos aquí un momento A ver si el león no me ve, perfecto Míralo, 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 míralo Ulti Madre mía, madre mía, le acabo de quitar muchísima vida Cuidadito con ese león, cuidadito con ese león que le acabo de quitar Me rayo Míralo Quiero de chupa chupa ese, tío Vale Bien, amigo, ¿dónde ibas? ¿Dónde ibas, amigo? A mí no me la puedes hacer, eh A mí no me la puedes hacer, bro A mí no me la puedes hacer Vale, de un de esto carga la ulti Es decir, me va a salir muy rentable lo de cargar la ulti La verdad, porque estoy bastante Se alquita No No, sí, qué mal, tío Se me fue el personaje por donde no quería y la he liado Pero bueno, chicos, puesto dos Perfecto, misión lista, misión hecha Vamos a ver la siguiente partidita Chicos, vamos a ver rápido Porque si no el vídeo se me hace muy largo Y tampoco quiero que se nos salga tan, tan larguito este vídeo Ya que, bueno, son cinco partidas y al fin y al cabo Tres minutos cada partida Pues imaginaos que es una locura, ¿no? Vamos a ver por aquí con Griff Perfecto Que estamos jugando bastante bien con él, la verdad Y la verdad que es un personaje que está bastante cheto Hay que decirlo Que, a ver, creo que lo van a bajar Porque es lógico Porque es que, daros cuenta que de dos básicos Me estoy cargando la caja Cuando con una Penny necesito como cuatro o cinco básicos Es una locura Cargarse la caja de esta manera, ¿no? La verdad, sinceramente Yo creo que es un Brawler que hace demasiado daño ¿Vale? Más de lo normal Madre mía, por cierto, que de Griff ahí en... En el juego, ¿no? Ahora me estoy fijando En la partida extrañera de Griff, ¿no? ¿Lol? ¡Lol! Vale, no estuve visto Menos mal Me estaba rayando a muerte ya Digo, no puede ser esto, ¿no? Vale Muy bien Muy bien por aquí, chicos Voy a ir para atrás Un momentito Voy a recargar vida Porque la verdad que ando bastante jodidito de vida Y te quedan seis personas Vale que intentar, chicos Quedan con cuatro Porque con cuatro personas ya cuenta La partida ganada, ¿vale? Estamos bastante cerca Muy bien Vamos a intentar también cargar la ulti Que la verdad estamos bastante cerca De cargar esa ulti ¡Madre mía! Se ha quedado 56 de vida Pero me rayo Me rayo 56 de vida Ese bicho ¿Va a mar? No, 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 no No le he dado No le he dado Nada, nada De verdad Y se queda en el hueco Me piro, me piro Me piro Porque me va a matar a mí Me lo estoy viendo venir Y no me conviene Es que no me conviene El mate Vámonos para atrás, chicos Madre mía Me mata, me mata Me mata lógicamente Tiene 10 cajas Yo tengo pocas cajitas Al fin y al cabo Para que un gris me venga Me destroza Vamos a darle a volver a jugar Ahora sí que me mora De tener una misión Estable de darle a volver a jugar Porque la verdad Que viene bastante bien ¿No? Llevamos ya dos Partiditas ganadas, chicos Nos quedan tres partiditas más Vamos a regañitas Yo creo que vamos bastante bien Estas cajas son las que menos me gustan De aquí, la verdad Sinceramente Las voy a dejar por si acaso Y ahora en un momentito vuelvo Primero, ¿veis? Que había alguien ahí No sé quién había Pero no me la quería jugar Ni de locos Porque cada vez que me la juego De esa forma, tío Acabo perdiendo yo Y no quiero No quiero perder Vamos a darle por aquí Vamos a pillar esta cajita de aquí Muy bien Muy bien Pillamos esta cajita también Madre mía Incluso voy a pillar esta Y me voy ya, ¿eh? Me voy del centro Me voy Y me voy del centro Madre mía Tricks Iba a decir Grif, ¿sabes? Ojo 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 el rufo Ojo el perrito, ¿eh? Ojo el guau guau Bro, me rayo, ¿eh? Me rayo con el perrito este Madre mía, bro Me ha esquivado ahí Como si supiera algo Y le fuera acero o algo, ¿eh? Vale Vamos a disparar por aquí No hay nadie Vale, perfecto No hay nadie Muy bien Muy bien Quedan seis personas, chicos Matad a la bomba Por favor, lo pido Que yo ahí ya Me quedo contentísimo Vale, no hay nadie por aquí Perfecto Alrededor mía No hay nadie por ahora Eso me gusta Vale, mira Aquí hay dos que se están peleando Tengo que aprovechar también el guau De esta forma, pues Vámonos para abajo Vámonos para abajo Es que no sé si lleguen aquí o no Míralo Es que lo sabía Es que, tío Es que es de loco, bro La gente, ¿eh? Es que es de loco la gente, tío De verdad Tanto campear Y todas las vainas esas, macho Nada Y ese con dos cajas, tío No me lo puedo creer Me acaba de robar las cajas, bro De hecho, yo la kill Y me voy a robar las cajas No pasa nada Nada, nada, tío Déjame recuperar mi darme No, no, por favor Vale Me voy para arriba No, me van a Me van a hacer la envolvente, ¿eh? Me voy para acá Muy bien Me voy para acá Muy bien Ganó campo de batalla Que es lo que yo quería Vale, tengo que ganar campo Si no gano campo Se me lía Así que muy bien Tricks Muy bien hecho Y ahora me voy a por este Que este tiene menos cajas Este tiene menos cajas Este tiene... ¡Lol! Me ha matado Lo he matado yo antes, ¿eh? Lo he matado yo antes Lo he matado yo antes Así que he quedado tercero Dime que sí Porque vale, vale Si te copitas Muy bien, chicos Muy bien Nos quedan dos partidas más El vídeo, al parecer Pues mira La verdad es que Pensé que se iba a ser más largo Pero no creo que se haga tan largo Al fin y al cabo Estoy jugando bien Las partidas no están siendo tan largas Por así decirlo Eso me mola La caja que hay al lado Allí abajo no lo voy a pillar ¿Por qué? Vuelvo a revertir Chicos, la gente que hay en los arbustos No me fío Y me la lía siempre Así que Me he seguido Si me hubiera conmigo Y por aquí Perfecto Quedan seis personas Madre mía, bro ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? En un momento, bro Se han matado todos Madre mía ¿Qué han muerto por una onda? ¿O cómo? Madre mía, bro Esto es lo que yo odio del Ruf, tío De verdad ¿Qué habilidad es esa, tío? Eh, bro Me rayo ¿Ves? Es que esto me raya a mí, tío Estas cosas me rayan a mí muchísimo Bien hecho, tío Vamos a volver a jugar Igualmente también Tengo que hacer daño En supervivencia Así que lo estoy haciendo Y me está saliendo bastante bien La jugada Tanto de hacer daño Como de hacer la misión de Grif Y de esta forma Pues vamos a conseguir Más puntillos Para el pase de batalla Que por cierto Estamos cada vez más cerca De conseguir esa skin Tengo que esperar ahora Vale Eh, Mr. P se va para allá Dime que se va Dime que el Mr. P se va Dime que el Mr. P se va Y que me deja la caja a mí, tío Por favor, por favor Vale, ocho Bien Seguid, seguid muriendo Solo, por favor Seguid muriendo Como sean Me da igual como moráis Yo solo quiero cajas Y quiero ganar la partida Como que da cuarto Me vale Vale, perfecto Cogemos esto también Ojo, ojo Este paulo no es el que estaba En la anterior partida ¿O soy yo? ¿Qué tafa? Este tío no me está subiendo A ver, pero como Este tío no recuerdo Que estaba en la anterior partida Muy bien Pero ¿Por qué le he pegado a la pared? Vale Coge la caja Bien, cuatro cajas Vale Ojo, ese muere Muy bien Cinco Aquí se van a pelear estos dos Se van a pelear estos dos Estos dos se van a pelear Bien Muy bien Drix Madre mía Cuatro jugadores Vale, me voy para arriba Porque de esta forma arriba No me puede dar el daño Que debería hacerme Porque A ver Daros cuenta de que Las cartas que lanza Griff ¿Vale? Cuando das más daño Realmente es cuando vuelven Entonces Si yo lo que hago es Tirar las cartas Y las esquivo Pues te sale bastante bien ¿No? Vale, vamos a reparar aquí chicos Aquí hay un Coronel Ruff Yo me lo voy a cargar ya Es que me la prefiero jugar La verdad Me la prefiero jugar Porque ya No creo que el vídeo se alargue Ni mucho menos Así que me la prefiero jugar Me queda un Mr.Pick Que la verdad El Mr.Pick jode bastante Y nueve cajas Además del Mr.Pick Sé que estamos a lo mejor Más o menos igualados Por así decirlo Pero yo prefiero lanzarle A este tío las cartas Y lo destrozo En un momento GG Partida ganada chicos Primer puesto de más Y le damos a la última partidita Con Griff Ganada de más Porque se va a ganar Así que es lo que hay chicos Me da igual Entre quedar Los primeros Entre el primer Y cuarto puesto Pues me vale Sinceramente Vale Entre esos puestos Pues me vale La vamos a dar por aquí Uh Esta caja me la juego Me la juego No chicos Que hago Que hago chicos Me la juego No Me la juego No Yo creo que si Me la voy a jugar Me la voy a jugar Porque algo me dice Madre mía Algo me dice Que me iba a venir alguien Algo me dice Vale 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 Voy a recargar Por ahí Un poquito Tío Nada 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 Me pido Me pido Me pido Porque este Pobre es muy pesado Este tío no me va a dejar Tranquilo Un Sprout Esta bien la cosa Estamos empezando sin caja Y eso no me está gustando Nada Eso no me está gustando Porque aguantar una partida Sin caja Es lo más complicado Que hay Lo tengo que admitir Y lo tengo que decir Ya Vale Tengo ulti Que es lo importante También Vale 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 Tengo dos cajas Ya dentro Pin pan Toma la casita Me mola eso Acabo de pillar dos cajas Eso si que me mola a mi Pillamos también Tres cajitas Por fin En total Ojo que siga muriendo gente Por favor Lo pido Madre mía Ese squeak Ese squeak Yo creo que es el más molesto Que va a haber en la partida La verdad Que el squeak Es el más molesto Que va a haber en la partida Me cargo a este Le lanzo las cartas Madre mía Madre mía Ahora me la acabo de sacar aquí Doble kill Madre mía Hay que decirlo Me la acabo de sacar Pin pan pin pan Si voy para acá Aquí me dan a maque uno Muy bien Voy para arriba Me destrozo Madre mía GG Por ese squeak Aunque bueno Quedando cuarto He ganado Así que GG 15 batallas Con el pedazo de grif 32 copas seguidas Madre mía Que me he quedado ahí Con la voz Tontorrona Y ya nivel 61 Ya en nada chicos Tenemos ya La skin de bug rebel De ojo Me quedan 10 niveles Me quedan muy poquitos Para conseguir la skin Lo que si que puedo Pillar de aquí El punto para grif Por ejemplo De esta forma Lo podemos mejorar rápido Y estas reacciones Las reacciones Y eso si que lo puedo pillar Las cajas No las voy a abrir Chicos Las cajas Las voy a guardar Para el próximo Brawler Que salga Y así de esta forma Pues tenemos más Probabilidad de conseguirlo Daros cuenta Que el siguiente Brawler Es el Brawler Número 50 Así que nada chicos Espero que os haya molado El vídeo Recuerda dejar un like Compartirlo Que no cuesta nada Y nos vemos en el próximo vídeo De Brawl Stars Para el canal Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!